Música Comparación de estar con ustedes en esta emisión de perfil como todos los domingos 11 de la mañana y en las retransmisiones que permiten la programación del canal en esta oportunidad vamos a conversar sobre el escenario social venezolano concretamente el tema que se vincula con el salario relacionado con las protestas que se vienen haciendo en el país desde que inició el año escolar que desde el punto de vista de la programación regular no ha concluido pero que también se vincula con una realidad que estamos viviendo los venezolanos nuestro invitado es abogado, es licenciado en educación egresado en la Universidad Simón Rodríguez en lo que corresponde a las dos carreras también es egresado como especialista en el área de docencia universitaria en la Universidad Santa María también tiene un posgrado en derecho laboral y actualmente él es el secretario general del sindicato de trabajadores de la enseñanza que le estaba en portugués nos acompaña para descarnar un poco desentrañar un poco que está pasando con este tema de las protestas de la realidad social del venezolano pero antes de entrar en materia en lo que tiene que ver con el reciente incremento laboral por parte del Ejecutivo Nacional o el incremento de unos bonos que están efectivamente determinados en el decreto que firmó el presidente esta semana queríamos hablar un poco del contexto social del venezolano y esta mañana muy temprano nos encontramos con un artículo que está publicado en el portal digital de prodavichy.com y en el mismo describe sobre una experiencia de un curso una especie de programa de formación especial de la Universidad Central de Venezuela la que tiene por nombre Memoria Social el encuentro sociopolítico actual en Venezuela y en el intro tiene un elemento que nos permite un poco ubicarnos en esa realidad para que nuestro invitado en el contexto del colectivo que Iván Bravo tiene la oportunidad la oportunidad de liderar y de conocer que puede compartir con nosotros al respecto escuchen el escenario sociopolítico actual las variantes más sórdidas de la pobreza de la exclusión y del abandono del Estado la violencia contra la mujer las violaciones a la niñez desprotegida la manipulación y el control social nos hablan de una profunda herida que no encuentra puntos de sutura todo esto se relaciona con los bajos ingresos que recibe el trabajador venezolano Iván Bravo, un placer que nos acompañe Gracias Joel, a ti, a Perfil y a TRP por una vez más dando la oportunidad de hablar con la colectividad portuguesa guanareña este año el país, Joel y ustedes que me estamos viendo gracias a Dios logramos salir de la pandemia por el COVID-19 y la salud que enlutó y hizo un daño inmenso en la sociedad y la economía pero no hemos salido del otro problema social que estamos viviendo los venezolanos que es la difícil situación económica que vivimos los trabajadores los ciudadanos de a pie los que dependemos como dicen por allí vulgarmente de un 15 y un último y en específico de los trabajadores de la administración pública en estos cuatro meses de este año 2023 el golpe que ha sufrido la sociedad los ciudadanos y nosotros los trabajadores incluyendo el sector docente que es el que yo represento ha sido implacable y entrando al tema el lunes 1 de mayo una fecha esperada por muchos por tirios y troyanos por toda la sociedad esperaba que el ciudadano Nicolás Maduro 1 de mayo fecha que se conmemora la lucha de los trabajadores esperábamos unos anuncios que por lo menos se acercasen un poco a lo que los trabajadores necesitamos a lo que los trabajadores requerimos a lo que esta constitución en el artículo 91 en el artículo 80 y en el artículo 84 contempla por nombrar tres solamente es triste y lamentar lo que pasó el lunes algunos dicen que el lunes 1 de mayo es algo parecido al viernes negro del 83 eso pasó el lunes 1 de mayo un lunes negro para la base trabajadora donde después de 14 meses recordemos que el último ajuste salarial que hizo el gobierno nacional que hizo Nicolás Maduro fue el pasado 3 de marzo del 2022 cuando el sueldo mínimo estaba en 7 bolívares y lo llevó a 130 eso no era lo que los trabajadores esperaban pero eso logró un respiro en los trabajadores porque con el sueldo que en ese entonces teníamos estábamos ahogados que es lo mismo que esperábamos este primero de mayo nosotros los educadores y hay que aclarar eso no cobramos sueldo mínimo Joel amigo un educador no gana sueldo mínimo un educador gana más del sueldo mínimo pero para nosotros el sueldo mínimo es la base de allí partimos hacia el tabulador salarial ahora antes de entrar en el detalle de lo que corresponde a la incidencia que directamente tiene para el cálculo del salario de los educadores insistimos mucho en abordar el aspecto social que justifique de alguna manera el por qué esto ha tenido unos ribetes que va más allá de la simple protesta por un tema tabular del sueldo lo decimos porque en la clínica social de un país se mide el sentido de pertenencia por lo que ocurre en la casa lo que pasa en la escuela y lo que deriva de la experiencia del trabajo resulta que en las casas el dinero no alcanza para los servicios públicos indispensables e imprescindibles y la comida entre ellos la escuela está cerrada porque los maestros están de paro y algunos factores que están involucrados con la educación y el trabajo también está afectado como consecuencia de bajo salario abandonos del trabajo la gente no está acudiendo oportunamente y no solamente en la administración pública sino que esto tiene también sus efectos en el sector privado ¿qué le dice a usted la familia los maestros de cómo es su vida enmarcando estos tres elementos que están vinculados a ellos porque ellos son familia ellos son trabajadores en la escuela y son trabajadores una gran agonía la ciudadanía yo me voy a la constitución Joel ese es el título que debemos tener todos ciudadanos sin importar el título académico el cargo que desempeñemos toda la ciudadanía está viviendo una gran agonía porque resulta que volvemos al salario porque el salario no es del trabajador el salario es de la familia y con un buen salario tú no vas a resolver todos los problemas que tiene la sociedad pero puedes abordar alguno los padres las madres vivimos una gran agonía diaria cuando vemos que no podemos obtener los bienes y servicios elementales básicos para que nuestra familia tenga un nivel de vida como debe ser como lo establece esta constitución el salario y no es que nosotros tenemos en la calle solamente por por locha por dinero pero no lamentablemente no hablo de mi sector Joel y pueblo que me está oyendo los educadores vocación tenemos Joel mística tenemos amor al trabajo tenemos pero con eso no vamos a la bodega a la basta a comprar comida con eso yo no voy y compro un bombillo cuando se daña con eso yo no reparo las cosas que se da en mi casa con eso no voy al médico para que mi hijo o mi esposa mi familia se reciba salud entonces el salario nos tiene en una gran agonía por la situación social que estamos viviendo cuatro meses en estos últimos cuatro meses quiero aclararte algo Joel es un problema de semántica pero nosotros no estamos ¿por qué no lo dejamos para el próximo segmento? perfecto para que cumplamos con unos compromisos de publicidad en perfil ya regresamos para continuar conversando con nuestro invitado Iván Bravo a ver